Olvídame, pero no me compares con nadie Y menos con el otro por si acaso Vamos maestro Olvídame, y no me compares con nadie Olvídame, no me compares con nadie Porque los besos que yo te di Te enseñaron de nuevo a amar Fui tu locura, fui tu pasión Eso no tiene comparación Y porque los besos que yo te di Te enseñaron de nuevo a amar Fui tu locura, fui tu pasión Eso no tiene comparación ¿Qué vas a decir? Gloria Sánchez y su amigo Raúl Arquírico Con mucho amor y cariño No me compares con nadie Olvídame, y ya lo que quieras conmigo Pero eso sí Y no me compares con nadie Porque yo fui tu felicidad En tus tiempos de soledad Fui tu locura, fui tu pasión Eso no tiene comparación Y porque yo fui tu felicidad En tus tiempos de soledad Fui tu locura, fui tu pasión Eso no tiene comparación Para olvidarte de mí Y primero vas a llorar Porque prendida me tienes dentro de tu corazón Para olvidarte de mí Y primero vas a llorar Porque prendida me tienes dentro de tu corazón Para olvidarte de mí Primero vas a llorar Vas a sufrir Amador Quitasueño De Manuya Paisano El Popular Aumiché ¿No? Eso, vamos Las palmas arriba Los brazos arriba Solteros arriba Salud Nilda González Miriam Sánchez Esa vueltita Con elegancia Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay